Entro con un tuit de Susel Paredes, la congresista por el partido de los moraditos. A las 2 y 32 de la mañana indicó que hay que ponerse las zapatillas. Ay Dios mío Susel, o sea después de 6 a 7 meses vienes a decir que hay que ponernos las zapatillas. Te comento Susel que muchos peruanos, miles de peruanos, ok, se colocaron las zapatillas desde antes de estas elecciones. Porque sabíamos lo que se iba a dar, porque sabíamos lo que significaba Perú Libre, la organización criminal, los dinámicos del centro y toda la porquería que se encuentra detrás de Castillo, del Prozor. Así que no puedes venir ahora a decirte que hay que ponernos las zapatillas, porque las zapatillas hemos tenido bien puestas. Muchos peruanos, patriotas, que hemos salido a la calle durante mucho tiempo para pelear, para reclamar con nuestra voz ciudadana por este desgobierno diario. ¿Qué pasó cuando entró Bellido al Consejo de Ministros? No dijiste nada. Después comir tabajes, peor. Te quedaste calladita, tú y los moraditos, ¿no? Claro, no dijeron absolutamente nada, porque no les convenía, porque estaban ahí, pues no, definitivamente con sus ideologías, etcétera, etcétera. Pero ahora, ahora, que han colocado a este impresentable, como los otros anteriores, no saltas, saltas, ¿no? Claro, cuando tus derechos, cuando tus intereses se ven mellados, ¿no? Ahí saltas. No puede suceder, no tiene que ser consecuente. Consecuente porque sabemos muy bien qué cosa significa este gobierno. Bueno, consecuente porque definitivamente lo que está haciendo este desgobierno es dinamitar a los peruanos día a día. Así que, por favor, a todos los que en algún momento estuvieron a favor del profesor y de sus medidas, porque dijeron, bueno, es, hay que tratar, pues, de apoyarlo, es un profesor, es un agricultor, es un, este, es un rondero, Dios mío.